Hola estudiantes de Miguel Ángel Willis, su profesora Cristina Cabalcas les recomienda cuídense mucho y quédense en casa. Hoy vamos a hacer una explicación en voleibol de las posiciones del jugador de voleibol. En el voleibol los jugadores tienen posición alta con piernas semiflexionadas, el tronco un poco inclinado hacia el frente y brazos relajados. ¿Por qué? Porque de esta manera ellos pueden desplazarse o pueden hacer un gesto técnico para responder un balón. Bueno, entonces tenemos primera posición del jugador, posición alta. Luego podemos manejar la posición media. Posición media es mucho más inclinación del tronco, mucha más flexión de rodillas, igualmente la mirada hacia el frente y brazos relajados. Bien sea para poder usarlos en golpe de antebrazo o en golpe de dedos. Y la última posición es posición baja. La posición baja es completamente al suelo. Siempre tenemos en esta posición para conservar el equilibrio una pierna adelantada, flexión total de las piernas, ya no hay inclinación del tronco, sino que está erguido y los brazos relajados. Estas fueron las tres posiciones del jugador de voleibol.